Está aquí con nosotros el diputado federal Oscar Cantón Cetina de parte de la bancada de Morena, a quien le doy la bienvenida, que nos acompañe en esta ocasión. Lo hemos visto muy activo desde siempre, dando lo mejor de sí y también en busca del beneficio de los tabasqueños. Y por eso está aquí con nosotros para hablarnos más a fondo de lo que sucedió precisamente este domingo ahora en torno a lo que es la no aprobación de la reforma eléctrica. Ya se venía platicando este tema, no se había definido como tal la sesión, se pospuso incluso la sesión hasta que por fin el día domingo se llevó a cabo. Después de este suceso a nivel nacional, ¿qué es lo que sigue para México? Bueno, yo estoy seguro, Gaby, en primer lugar agradecer la invitación y la posibilidad de saludar a mis paisanos, a mis paisanas y a todo, a toda la audiencia que tiene TVT en este gran programa a través de las plataformas diferentes. Verdaderamente lo que sigue es lo que va a ser posible hacer de acuerdo a ir armando la CFE en cachitos. Vamos a modificar algunas leyes secundarias que pronto se va a saber cuáles son. Ante la no reforma constitucional, lo que hemos prometido es que tienen que bajar los precios de la energía eléctrica. No van a bajar como hubiera bajado si hubiera habido reforma eléctrica, pero sí van a empezar a bajar ya. Esta es una buena noticia. A pesar de lo que muchos mexicanos o todos los mexicanos vieron de que hubo cuatro partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, que no apoyaron la causa del país, del pueblo, que se les ha calificado como traidores a la patria, porque prefirieron servirle a los intereses extranjeros y prefirieron también tratar de lograr un lucro en sus aspiraciones personales, partidistas, muy egoístamente. Pero bueno, yo creo que lo importante, Gaby, es que el pueblo necesita un respiro. Se va a tratar de armar la CFE para que con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pueda ir corrigiendo todos esos errores de la reforma de Peña Nieto del 2013. Poco a poquito se va a ir logrando. Por supuesto, nos vamos a esperar para el 24. El 24 confiamos en que con el voto popular va a haber la mayoría de diputados, de diputadas que van a permitir esta reforma constitucional. Pero mientras, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y una prueba de ello fue lo que hicimos ayer y que hoy el Senado de la República ya aprobó. Que el litio sea propiedad exclusiva de los mexicanos, como marca ya la Constitución desde 1917. Pero aquí lo que se dice es que sea la explotación, la exploración solamente por los mexicanos. Eso es lo que estamos haciendo en esta legislación secundaria. Antes de entrar de lleno con la aprobación de lo que es precisamente esta ley minera enfocada al litio, creo que también algo que tiene mucha duda los ciudadanos, de manera directa al no aprobarse esto, lo que es la reforma eléctrica, ¿qué costo tendrá para el país? O sea, realmente va a haber un incremento, un descenso, porque los números es lo que preocupa a los mexicanos como tal, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, creo que es importante profundizar ese aspecto. Sí, nada más voy a dar una sola cifra, porque hay demasiados números. Claro. Pero... Lo real. Ahorita, a como están las cosas, al gobierno mexicano, a la CFE, al pueblo, pues, le cuesta 495 mil millones de pesos al año, que se le da como subsidios a las empresas extranjeras. Bueno, eso significa, para que tengan una idea, de alrededor de lo que son todos los programas sociales del gobierno federal, de la ayuda que se le da a las personas con capacidades diferentes, a la tercera edad, a jóvenes construyendo el futuro, a sembrando, a tantos programas sociales que tenemos. Bueno, es demasiado dinero, que no se le está dando de subsidio al pueblo mexicano, sino se le está dando a los extranjeros. Eso va a empezar a disminuir, porque con el fallo de la Suprema Corte, ya CFE va a poder poner en la línea de conducción toda la energía que genera. Lo que antes no le permitía. Primero se vendía la energía del sector privado y después lo de CFE. Más del 40% de la capacidad instalada de CFE se quedaba allí, sin producir. Por ejemplo, las hidroeléctricas. Entonces se va a ir bajando paulatinamente el costo de la energía eléctrica. Pero también otra cosa, habrá dinero para poderle darle mantenimiento a las líneas de conducción, a las torres, a los transformadores, que en las comunidades lo saben, Gaby, que tienen que estar cooperando porque se truena un transformador y no van rápidamente a cambiarlo. O yo hebe, inmediatamente viene el apagón. Inmediatamente los aparatos electrodomésticos se están fundiendo, se están lastimando. Eso significa que tenemos que meter dinero para el mantenimiento, que se lo habían quitado a las CFE. Entonces, sí va a haber una mejoría muy leve, pero que va a empezar a mostrar de lo que es capaz las CFE, si la liberamos totalmente con esa reforma constitucional, que esperamos que el 2024, con el voto popular, pueda llegar a tener efecto real. Bueno, hay que también diferenciar, por aquí tenemos dos aspectos. Por un lado, la no aprobación de lo que es la reforma eléctrica, pero por otro lado, también tenemos lo que es la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Que al mismo tiempo, como lo acaba más o menos de mencionar, viene a subsanar el primer paso que no se pudo lograr, ¿no? De manera directa. Para que también tengan presente que por un lado no se logró un objetivo, pero hay un segundo paso que sí se permite tener una mejoría. Sí, claro. Es que con esa constitucionalidad, que bien que lo apuntas, Gaby, con esa constitucionalidad que se determinó de la ley de la industria eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya fue el avance jurídico que nos va a permitir modificar seis u ocho leyes secundarias más. Haz de cuenta que vamos a hacer pedacitos para ir uniendo a la CFE y darle una fortaleza. Que de haber habido reforma constitucional se lo hubiéramos dado de golpe, completamente integral. Aquí vamos a hacer como un rompecabezas, porque no, insisto, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, porque el daño, el saqueo al pueblo de México es brutal. No podemos seguir esperando ya. Por eso fue que sesionamos hasta en Semana Santa, porque ya... Y no se trata de dar un albazo, fast track, como han dicho. Eso no es cierto. La iniciativa está desde septiembre. Se ha venido postergando. Gaby, pero además, es la iniciativa que más se ha socializado con la gente. Hubo asambleas informativas, parlamento abierto, debates en radio, en televisión, en las calles. Toda la gente se enteró del tamaño del saqueo. Todo el mundo sabe que ve un ocho y ve que ahí hay un robo hacia el patrimonio nacional. Porque el ocho paga cerca de 200 pesos al mes ya contabilizado. Y cuando tiene 18 refrigeradores, las 24 horas del día, las luces, por eso ves un ocho iluminado día y noche. Cosa que en el caso de los tabasqueños muchas veces no pasa, ¿verdad? Y cuánto te llega el recibo. Así es. La CFE solamente está ahorita como una fachada. No manda. No somos dueños de la electricidad como lo éramos. Ahorita los dueños son las grandes empresas internacionales. Eso es lo que vamos a empezar a bajar paulatinamente. Pero esa es la buena noticia hacia los mexicanos. Y hablando precisamente de bajar, mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador que a pesar de que no se aprobó, como tal, la reforma eléctrica se van a mantener los precios de las tarifas, sobre todo. Aquí en Tabasco va a continuar la tarifa 1F o puede haber un incremento o un cambio o modificación. Creo que es importante también eso puntualizarlo. Va a continuar la misma tarifa, porque eso no lo podemos nosotros cambiar hasta que cambiemos la Constitución. Lo que sí vamos a hacer es que la CFE trabaje con mayor eficiencia y que pueda, por ejemplo, ya no estar dando ese dinero que antes le daba a las empresas privadas. Gaby, es que era impresionante. Se firmaron contratos a 20, 30 años por parte de CFE y se obligaba a comprar, por ejemplo, 100 megawatts. El contrato lo decía. Y lo tenía que pagar CFE, pero no importaba si producía o no esa electricidad. Por ejemplo, los privados. Por ejemplo, cuando no hay sol, bueno, ¿qué energía solar se va a producir? Pero CFE tenía que pagar el valor del contrato, recibiera o no recibiera energía eléctrica. Y luego no la entregaban. Mañosamente hicieron un mercado paralelo, porque hacían como que era autoconsumo o productores independientes, porque todo lo enredaron. Pero más o menos trató de explicarlo. Y entonces no le daban la electricidad a CFE y la vendían por fuera. Era un mercado paralelo. Solamente hay 286 permisos para empresas de autogeneración. Y resulta que hay más de 77 mil, 77 mil 767 socios. Y hay socios, OXO es de un dólar. Y entonces le daban la energía eléctrica y no pagaban todos los costos de la CFE. Entonces, ese es el saqueo que se está haciendo. Se va a disminuir eso, por supuesto, en la medida de lo posible, pero no se va a poder quitar hasta que haya reforma constitucional. Y por lo pronto, en este transcurso, habrían algunas modificaciones, sobre todo inversión directamente en Comisión Federal de Electricidad para modernizar, equipar las cosas que actualmente están directamente enfocadas a las empresas, a la refinería, sobre todo aquí en Tabasco. ¿Cómo va a funcionar ahí ese aspecto? Sí, es fundamental esa pregunta, te la agradezco de verdad. Porque mira, por ejemplo, va a haber, va a existir el programa más ambicioso de toda nuestra historia por una energía limpia renovable. La energía hidroeléctrica, la que tenemos tan cercana a nosotros, del agua, de los ríos, la dejaron abandonada. No producen energía eléctrica porque preferían comprar a los privados. Ahora se va a invertir miles de millones de pesos para cambiar todas las turbinas, todos los generadores, todos los transformadores y modernizarlas para 50, 80 años más. También va a haber una eficiencia, sí, pero sobre todo va a haber un aumento de un 10% de la producción de energía eléctrica de manera que le llaman muy limpia, que es la hidroeléctrica. En Sonora se está construyendo el parque solar fotovoltaico más grande de toda América Latina. Y lo está haciendo la Comisión Federal de Electricidad. Eso va a ayudar también a bajar los costos y a modernizar instalaciones. Se está haciendo todo un diagnóstico de cómo mejorar la infraestructura que tanto abandonaron. Porque lo que quisieron hacer con CFE es lo mismo que intentaron con Pemex, lo que sí lograron con Telmex, lo que sí lograron con los ferrocarriles, desaparecerlos. En el 1999 CFE producía toda la energía eléctrica del país y el país estaba electrificado hasta las comunidades más alejadas. Ahorita CFE solamente produce el 38%. 62% lo producen los empresarios o las empresas extranjeras. No nos pertenece la energía eléctrica. Es lo que vamos a recuperar. Así que entonces sí se va a modernizar, sí se va a utilizar. Es necesario modernizarlo. Por supuesto que sí. Sobre todo ahora en búsqueda de un desarrollo sustentable, ¿no? Claro. Para ayudar también al medio ambiente. Sí. Que es un compromiso que, por ejemplo, nosotros queríamos dejarlo plasmado en la Constitución, como se llama lo que es la transición energética. Cumplir con la Agenda 2030. Cumplir con todos esos compromisos internacionales. Los vamos a cumplir, pero ya no como mandato constitucional, porque no lo dejaron. Nosotros sí queremos hacerlo y lo vamos a hacer, Gabi. Bueno, pero todo va paso a paso. Mientras tanto, uno se logró, el otro no se logró. Pero por otro lado, además de la reforma eléctrica, además de la ley de la industria eléctrica, también hay algo muy favorable, ¿no? Que es también la aprobación de la ley minera enfocada directamente al litio. Eso es muy bueno para México, ¿no? Profundamente bueno. Mira, Gabi, el litio es más importante que el petróleo. El litio tiene infinidad de usos. Y México es de los países que más reserva de litio tienen. Pero precisamente en los gobiernos anteriores se concesionó más de la mitad del territorio nacional a empresas mineras, a canadienses básicamente. ¿Y qué ocurre? Ya le estaban vendiendo a los chinos el litio. ¿Nosotros qué hacemos con esta modificación a la ley minera? Mira, que ese mineral estratégico, que se le llama el oro blanco, que tiene un valor ahorita... Mira, en un año, hace un año, una tonelada de litio valía 7 mil dólares. ¿Sabes cuánto cuesta ahora? 78 mil dólares. Y sigue subiendo. Eso indica la importancia que tiene. ¿Por qué? Mira, tienes una computadora, ahí hay litio. En el celular que tenemos cada uno de nosotros, ahí hay litio. El litio se utiliza para muchos desórdenes de tipo mental. O sea, también médicamente se requiere el litio. Actúa ya de manera química. El litio está en todo lo que son ya las máquinas automotrices de los vehículos eléctricos. El litio es lo que permite ya que vaya una nave espacial y esté años en el espacio, porque es la batería que más dura, que menos pesa. El litio es verdaderamente de tanta importancia ahorita, pero lo va a hacer en muchos años más. Prácticamente es un beneficio directamente de la explotación, asegurarnos el gran impacto que tiene hoy, mañana y en futuros años para México. Es lo que de manera directa es el mayor beneficio en esta aprobación de la ley. Sí, y esto, el litio es lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es equivalente a lo que hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo, o a lo que hizo López Mateos con electricidad. Dárselo a los mexicanos. Nos están diciendo que no tenemos la tecnología, que no vamos a saber qué hacer con el litio, porque el litio se tiene que procesar. Se necesita toda una investigación, pero nosotros preguntamos algo muy simple. En 1938, cuando se retiraron las empresas inglesas, holandesas, norteamericanas, ¿quiénes sacaron adelante la empresa petrolera llamada Petróleo Mexicanos? Los obreros mexicanos. Se creó el Instituto Mexicano del Petróleo. Esta reforma de la ley minera establece que vamos a crear una empresa estatal y que de acuerdo con los centros de investigación mexicanos vamos a desarrollar eso, que además la tecnología se compra. Lo que no puedes comprar fácilmente es el mineral, es la materia prima, que eso es lo que vale. La tecnología, cualquiera. Pero vamos a desarrollar nuestra propia tecnología. Por eso es tan importante esto del litio y queríamos que quedara en la Constitución, porque tenemos que preservar sobre todas las cosas la propiedad de los mexicanos. Y sobre todo si se tiene aquí en México, ¿no? Claro. Aprovechar el recurso. Y es de los pocos países que tiene litio en el mundo. En América. En el mundo. Aparte. Somos de los 10 países que mayor cantidad de litio tiene en el mundo. Entonces vamos a aprovecharla para beneficio de los mexicanos. Pues bueno, un placer tenerlo como siempre aquí en este estudio al licenciado Oscar Cantón Cetina, diputado federal. Muchísimas gracias por hablarnos a detalle de todos los sucesos que han estado pasando desde prácticamente el domingo, el día de ayer, el día de hoy, entre la aprobación, la no aprobación de otras, por otro lado. Pero bueno, es importante también informar a la ciudadanía, ¿no? Y también demostrar que están haciendo su trabajo desde su trinchera para el beneficio no solamente de los tabasqueños, sino también de los mexicanos, ¿no? Claro que sí, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Y yo les pido a los tabasqueños, a las tabasqueñas, que tengan confianza en el presidente López Obrador. Que sabe lo que está haciendo. No importa que no hayamos podido triunfar en cuanto a la reforma constitucional. Yo estoy seguro que el pueblo sí triunfó. El pueblo tiene paciencia. El pueblo va poco a poco. Pero estoy seguro que vamos a hacer las cosas con un gran patriotismo. Los traidores a México no somos nosotros, ¿eh? No es Andrés Manuel López Obrador. El pueblo va a ubicar a cada uno en su real dimensión. Así que muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Al contrario, nunca rendirse. Así como usted, que nunca se rinde, siempre está ahí buscando lo mejor para todos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, le deseamos muchísimo éxito y, por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que venga después de estas semanas, de estos días intensos, de análisis, de comentarios, de críticas y demás. Pero lo más importante van a ser los resultados. Que tenga excelente día, excelente noche y este siempre será su estudio para recibirlo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y de verdad que me siento en casa. Así es, esta es su casa. Que yo hice mi tesis profesional de licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UNAM acerca de la Corat. Es la primera tesis que se hizo de esto. Qué mejor que esté aquí de vuelta con nosotros, ¿no? Claro que sí. Y las veces que usted quiera. Así es. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer coincidir con usted. Ya sabe, mi cariño y mi respeto en todo momento. Gracias. Igualmente, Gaby. Gracias de verdad. Gracias.